¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy la Chef Sonia Cruz. La verdad me encanta compartir contigo todo esto que compartimos en mi canal de YouTube y sobre todo darle seguimiento a lo que ya tenemos en otros videos y sobre todo cumplir todo lo que me pides. Habíamos ya platicado que les iba yo a explicar un poco de las cantidades de medidas en los moldes. ¿Se acuerdan que cuando hablamos precisamente de los errores de la repostería, de los errores que cometemos, todo esto que les vengo platicando desde tiempo antes? Ahora, yo lo que quiero es que ustedes nada más se fijen un poco en que ahorita que les voy a hablar de medidas en moldes, estamos hablando de pastel de kilo por kilo. Si no has visto ese video, encuéntralo aquí en YouTube que dice precisamente pastel de kilo por kilo para que sepas de qué estamos hablando en cantidades. De kilo de mantequilla, por kilo de harina, por kilo de huevo. Y eso nos va a dar cuando nosotros hacemos un pastel de kilo por kilo, precisamente, nos va a dar aproximadamente entre 50 y 60 personas. Debemos de tomar en cuenta, como ya les he dicho, que un kilo de pastel, un kilo de pastel pesado, que es diferente al kilo de pastel batido. Si yo bato un kilo de harina, un kilo de mantequilla, eso ya lo hemos platicado, precisamente lo que nos da es un pastel de 5 a 6 kilos de peso. Y ahí también lo que yo les recomiendo es cuando voy a batir todos mis pasteles, yo les recomiendo siempre hacer dos capas. Si yo voy a batir 300 gramos, estoy hablando de 300 gramos de harina, 300 gramos de mantequilla, lo que voy a hacer es siempre yo recomiendo batir en dos moldes. ¿Para qué? Para tener dos capas. Y estas dos capas, a la hora que yo las uno con relleno, me va a dar primero mejor altura y segunda voy a poder poner el relleno sin tener que partir y sobre todo también poder decorar más fácilmente. ¿En qué tamaños de medidas? ¿Cómo estamos? Más o menos bueno. Si yo me voy a hacer, por ejemplo, 250 gramos o 300 gramos, yo siempre les recomiendo un molde de 20. Siempre podemos jugar 2 centímetros abajo, 2 centímetros arriba. Si voy a batir 250 gramos, que sean 125 y 125, nos quedaría perfecto en dos moldes de 20 centímetros. Sí, más o menos esta sería nuestra medida. Dos capas de 20 centímetros que nos queden delgadas, nos quedan muy lindas. No, chef, pero es que yo quiero hacerlo alto. Perfecto, nada más. Recuerden que cuando yo bato y pongo toda mi pasta hasta arriba, es más el tiempo de horneado y sobre todo tener mucho cuidado que no se nos vaya a dorar demasiado o nos vaya a quedar crudo del centro. Bueno, y entonces, si yo me voy a un pastel de 500 gramos, vamos a hablar de un molde de 30 centímetros. 30 centímetros, sí, aproximadamente, porque en este molde de 30 centímetros igual pongo 250 gramos y 250 gramos en cada molde para que se hornee más rápido también, se reseque menos y entonces ya después, ya que está frío, puedo decorarlo con el relleno y sobre todo decorarlo mucho mejor. Pero no, chef, es que yo quiero, fíjense, que yo quiero uno de a kilo, como les digo. Perfecto, nos podemos seguir. Y también, cuidado, si nos cabe en el horno, podemos precisamente poner moldes de 40 a 50 centímetros. Pero también tienes que ver que quepa en tu horno ese tamaño de molde o también poderlo dividir a lo mejor en moldes de 30 y hacerlo más alto, que ahora está de moda los moldes súper altos. Así que, en estos gráficos, aquí es donde te explico ya un poquito más por escrito qué números de moldes y qué tamaños para que tú puedas hacer ya un pastel de este tamaño. Sí, otra de las cosas que yo te recomiendo cuando vas a hacer pasteles así de pisos es que por lo menos en esta diferencia te queden por lo menos 5 centímetros. Si tú te das cuenta, aquí tengo muy poquita diferencia. ¿Y qué sucede? Que a la hora de que embetuno, realmente muchas veces no me ayuda ni a poner una decoración o no se ve muy marcada la diferencia de los pisos. Así que, bueno, volvemos al principio. Como yo les decía, estamos hablando de la pasta de kilo por kilo. Ya la esponja y el sifón, luego platicamos de eso. Pero hoy es un pastel de grasa que esto nos va a dar estas capacidades. Así que, pues ya sabes, tómalo en cuenta. Recuerda que no todo es ley, pero eso es lo que yo he vivido, así lo he trabajado. Y esos son los consejos que yo te doy siempre para que puedas trabajar toda tu repostería. Y sobre todo también recuerda que esto te va a ayudar a poder medir, saber qué moldes vas a tener y qué le vas a poder ofrecer a tu cliente y decirle al cliente, este pastel es su medida, como yo les decía en el video de kilo por kilo, y su rebanada. Yo les dije que ustedes vean, si yo tengo un molde de 25, 26 centímetros, cuántas rebanadas voy a sacar, ¿sí? Y entonces digo, son 12 rebanadas o son 16 rebanadas. Y eso es lo que ustedes le tienen que decir al cliente. Y eso entonces, si yo tengo mis moldes siempre de las medidas adecuadas a la cantidad de pasta que necesito, de seguro no vas a quedar mal, todo va a fluir y vas a saber qué ofrecerle a tus clientes. Platícame tú cómo te organizas, me encanta que me dejes ahí los comentarios y me digas qué otros temas quisieras que tocara aquí en tu canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete para que te lleguen las notificaciones y podamos realmente así poderte seguir dando muchísimas más cosas, más, más cosas en tu canal de YouTube. Te veo la próxima. Gracias. 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 Gracias.